Buenas noches en Vox, impresionante, estamos en el beat de Vox en La Barra y estamos con ¿Quién? Estamos con Flor acá en La Barra, contame Flor, ¿cómo está esta noche? Hoy, hoy está explotado, es el cumpleaños de Mari, así que explotadísimo esto, por suerte re bien, re lindo. Está buenísimo, aparte yo estoy comiendo hielo, así que me encanta porque hace mucho calor acá. Sí, es verdad, hace mucho calor, mirá toda la gente que hay acá, es impresionante la gente que hoy vino. Y aparte que está el rojo vivo, porque te veo que está... ¡Hoy de diabla, hoy de diabla, de diabla! Este es el lindísimo infierno, por eso mirá, por eso me pasó un poco de hielo, ¿no? Hace mucho calor, mucho calor acá. Contame, ¿cómo es el cumpleaños de Mari, fiesta de disfraces? Fiesta de disfraces, el cumpleaños de Mari, festejando el cumpleaños de ella, espectacular, una noche inolvidable hoy, ¿eh? Hay muchos regalos, muchas sorpresas para el mejor disfraz. Todos los premios. Te vi cantar también. Sí, me hicieron cantar también. ¿Cantás muy bien? Ah, gracias, gracias. ¿Estás preparada ya? No, 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 no. Rebúnen vos, ¿eh? Sí, vos decís. Sí, seguramente. Vamos a ver, vamos a ver. Y puede ser, aparte del debut, porque vi que tenías muchos pretendientes acá en el... No, mentira. Entonces, a partir de que hay muchos... No, tengo novio yo, así que es acá los pretendientes. ¿Se tiene novio? Sí. Bueno, vamos a hacer de cuenta que el novio no está ahora y te voy a hacer una pregunta. No, no está trabajando. Te voy a hacer una pregunta. ¿A quién le das del víctubo? No. No, por favor, no se puede decir. No se puede decir, pero hay uno. Hay uno, hay uno. Hay una, hay una mira. No se puede decir. Esto lo tenés en la mira. Sí, está en la mira, está muy en la mira. Seguimos con el hielo en la nuca. Ahí está, mirá, pum. La leche, me estoy con el hielo. ¿Está ahí? No, no, no está ahí. ¿Es él? No. No, no voy a decir quién es. Ah, no vas a decir. No, no voy a decir. Contame, ¿por qué tiene que venir a vos? ¿Por qué tiene que venir a vos? Sí, porque es el mejor lugar de la zona oeste de Ramos, de Quías. Nos separamos acá en la avenida Presidente Perón, 151, todos los sábados, acá en el VIP de vos. Bueno, voy a venir. ¿Puedo tomar algo ahora? Sí, lo que quieras. ¿Qué querés? Hay pernegancia. Dice que me daba. ¡Ah! Muchas gracias, Flor. No, por favor, gracias a ustedes por haber venido esta noche. A seguir pasando la vida, ¿no? A seguir hasta acá, en vos, en el VIP de vos. De Maru. De Maru, de Maru. ¡Se le cumple, Maru! ¡Feliz cumple, Maru! Gracias.